Perdón, estamos al aire. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confírame que se escucha bien. Confírame que se escucha bien e iniciamos. ¿Se escucha bien? Excelente, excelente. Pues vamos pues a iniciar con esta sesión. Esto les va a parecer repetitivos a algunos, pero es necesario que lo mencione porque me hacen preguntas precisamente de esto todos los días. Tenemos estos tutoriales de arranque rápido, aquí te lo voy a poner en el chat. Estos tutoriales de arranque rápido, donde el primer paso es verificar la cuenta del broker. En este video de seis minutos te explico cómo hacerlo y en este mismo video puedes solicitar una cuenta demo. Solicitas una cuenta demo en el chat, simplemente le escribes me puede dar una cuenta demo por favor y ellos te contestan, aquí están sus credenciales. El usuario y la contraseña que te den ahí en el chat se utiliza para loguearte en el mismo lugar del broker. Si tú tienes este broker, raise option, el lugar donde te logueas es aquí, raise option diagonal login. Ahí es donde tú te logueas ya sea en tu cuenta real o en tu cuenta demo, dependiendo, dependiendo qué credenciales pongas. Ahorita hablamos del maratón, bueno de la sesión que hubo ayer. Entonces felicidades a los que participaron. Aquí está el entonces cómo verificar tu cuenta del broker y solicitar una cuenta demo. El siguiente paso es abrir tu cuenta en TradingView. Nosotros analizamos en TradingView, escribe esto ahí en tus notas y operamos en el broker. Analizamos en TradingView y operamos en el broker. Y aquí viene este botón donde al dar clic en él, te lleva a abrir tu cuenta en TradingView. Una vez abres tu cuenta en TradingView, me envías tu usuario de TradingView para poderte aprobar los indicadores, los indicadores de la estrategia en cuestión, la estrategia que estemos estudiando. Y de eso trata el siguiente video. De cómo agregar los indicadores de la estrategia a tu TradingView. Aquí vienen los tres indicadores de la estrategia. Power Chart, Power Indicator e Infinity Power Bars. Vamos a agregarlos. Aquí estoy en TradingView. Damos clic aquí. Damos clic aquí. Es una F con una X. Damos clic ahí. Y se abre. Si ya me enviaste tu usuario de TradingView, te va a aparecer esta carpeta. Esta carpeta que dice, script solo mediante invitación. Si no te aparece, si no te aparece esta carpeta, es porque aún, aún no me has enviado tu usuario de TradingView y no te he podido instalar los indicadores. Entonces, vamos a instalar Power Chart, Power Indicator e Infinity Power Bars. Vamos buscando. Aquí yo tengo muchísimos, porque son todas las estrategias que hemos creado y que se están utilizando. Power Indicator, pero a ti nada más te van a aparecer tres. Power Bars 2.0 y Power Chart. Entonces, una vez das clic en los tres, te aparecen los tres indicadores. Lo siguiente que debes de hacer es quitar, a muchos les va a aparecer aquí, la coloración en diversos colores. Y eso es porque este indicador se agregó con esto que se llama Bar Color. Entonces, si te aparece así, que seguramente sí, las velas de diversos colores, vas a ir a este indicador. Eso no se arregla aquí, sino que se arregla acá. Se arregla aquí en Infinity Power Bars. Vas a dar clic aquí. Se abren varias opciones. La primera dice ocultar. La siguiente dice opciones de configuración. Y la siguiente dice quitar. Vamos a dar clic en opciones de configuración. Y aquí en opciones de configuración, vas a bajar. Fíjate cómo muchos me dicen, no me aparece nada. No, bajas. Bajas y vas a desmarcar este que dice Bar Color. Desmarcas o destildas. Eso que dice Bar Color. Lo voy a desmarcar. Ahí ya lo desmarqué. Ahí. Y ve cómo las velas se pusieron ya nada más verdes o rojas. Y para que no me vuelva a suceder eso, en caso de que se me borren los indicadores, voy a dar clic aquí. Y voy a dar clic en guardar como predeterminado. Y voy a dar clic aquí en aceptar. Ya. Entonces, la próxima vez que agregue el indicador Infinity Power Bars, que ahí lo acabo de borrar, para volverlo a instalar. Infinity Power Bars 2.0. Y que se agregue, ya no me va a cambiar la coloración de las velas. Ya no me cambió la coloración de las velas. Aquí le queda claro, aquí le queda claro cómo configurar su TradingView. Nicolás, ya la abrí y envío los datos a su WhatsApp. Excelente, Nicolás. Revisa si ya te contesté. Si no, ponme ahí un puntito o algo. Excelente. Lo siguiente, lo siguiente que tenemos que hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar los pares del broker a tu TradingView. Para que podamos tener toda la oferta, toda la oferta de pares que nos da el broker. ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde se hace eso? Vamos acá. Fíjate, acá. Ahí hay algo que se llama Watchlist. Ahí hay algo que se llama Watchlist. Damos clic ahí. Se abre esta ventana y aquí en Watchlist vamos a ir escribiendo par por par aquí en esta ventana. En esa ventana vamos a ir escribiendo todos los pares. Entonces, tú te vas a ir a tu broker y vas a poner el primero que te aparece. Vamos a poner que es Euro USD. Cuando lo escribiendo, cuando lo escribes te aparecen varias opciones. Te fijas, por favor, que estés en modo Forex. Aquí está el modo Forex. Y vas a elegir el que dice FXCM. F, X, C, M. F, X, C, M. En todos vas a elegir F, X, C, M. El único donde no te aparece, el único donde no te aparece F, X, C, M es USD rublo. En USD rublo te aparece Forex.com. Eliges ese Forex.com. Entonces, al dar clic, se agrega el par. Euro USD, das clic y se agrega el par. Hasta aquí, claro, cómo se configura TradingView para poder tener todos los indicadores de la estrategia. Para poder tener los, perdón, los indicadores. Y poder tener todos los pares de la estrategia. Hasta aquí, claro. Algunos ya lo han hecho, pero si se les borró algo y lo tienen que volver a hacer, ya se les olvidó cómo se hacía esto. Por eso hacemos estos repasos, tanto para quien recién ingresa, como para quien ya ingresó. Ya hizo esto, pero borró los indicadores. No se acuerda dónde están los, se les cerró esta ventanita y no se acuerda dónde están los pares. Entonces, es necesario hacerlo. USD rub da los mismos valores, precio de Erase Option. Sí, estamos eligiendo, eligiendo el proveedor de información que más se acerca, que más se acerca a lo que aparece en Erase Option. Tenemos todas estas opciones. Algunas sí pueden ser muy diferentes a lo que está en el broker, pero la que les he dicho es lo más preciso a lo que está en el broker. No lo puedo hacer desde el CEL, tengo la PC averiada. Sí, sí lo puedes hacer desde... Bueno, desde el CEL no vas a agregar los pares. Exactamente esto. Pero en el celular vas a poner el par. Aquí lo vas a poner. Aquí vas a poner el par. Y ya te va a aparecer el par. Watch List no está en este mismo menú. Va a estar acá abajo. Acá abajo. No, que estoy aquí en una tablet o en un celular. Acá abajo. Watch List. List. Ahí me quedé callado porque se estaba cortando mi señal. Te explico que en el celular vas a tener acá bajo un menú. Un menú donde va a estar el Watch List. Pero para qué salirse si simplemente puedes escribir aquí USDJPY. Lo que quieras. Ahí está. Bueno, estamos explicando la estrategia. Antes de iniciar, confírenme quién se conectó a la sesión de trading de ayer. Organizada por Alfred Rojas, Eric Rosas y Ferley Mauricio. Que estuvieron ahí conectados. ¿Quién se conectó qué? Para los que no se conectaron. Si nos comparten los resultados de los que se conectaron. Para que los que no se conectaron ayer. Pues les dé ganas de conectarse el día de hoy. ¿Cuáles fueron tus resultados el día de ayer? César dice que 9 a 3. Mauricio, 7 a 0. Luis, 90% de ganancia, de efectividad. 5 a 1. 4 de 4. 6 de 6. 5 a 0. 6 ganadas. Una prendida. 2 a 1. 4 a 1. 2 ganadas. Entonces, los que no se conectaron. ¿A quién ya le dieron ganas de conectarse el día de hoy? Felicitaros por una sesión clara y bien coordinada. 3 ganadas, una perdida. Excelente, excelente. Pues entonces, nuevamente, agradecer a Alfred, a Eric, y a Ferley, pónganle 5, 5 ahí en el chat para agradecerles y poder contar nuevamente con ellos. Poder contar nuevamente con ellos durante la semana, de lunes a jueves. Entonces, el viernes está cerrado el mercado, ya en la noche sería operar fuera del mercado, pero sin todos los apoyos que se requieren. Entonces, no vale la pena. Excelente, excelente, excelente. Pues agradecerle a Alfred, a Ferley y a Eric esta iniciativa y que estén ayudando a las personas a generar más ingresos. Bueno, pues estamos, ayer vimos cómo funciona la estrategia. Te comenté que cuando cierto par, cierto par, vamos a elegir uno, el que sea. Ahora, la tendencia a esta hora no es conveniente operar, pero cuando la línea amarilla cruza hacia abajo la línea roja, estamos en tendencia bajista. Ahora, en esta tendencia bajista, nos van a aparecer la mayor cantidad de velas rojas, las velas rojas más grandes que las verdes. Y cuando es al revés, justo lo contrario, cuando la línea amarilla cruza hacia arriba la línea roja, nos aparece la mayor cantidad de velas verdes, como lo puedes ver aquí. Las velas verdes más grandes que las velas rojas, como lo puedes ver aquí. Lo mismo acá, las velas rojas más grandes que la línea, que las velas verdes. Pero cuando, pero si van a aparecer velas verdes en tendencia bajista, si van a aparecer velas rojas en tendencia alcista. Son necesarias para quitarle el dinero a los que no saben. Y en esos retrocesos, en esos retrocesos, nosotros nos vamos a poner alegres porque sabemos que puede venir, puede continuar el impulso, que después de ese pequeño retroceso, puede continuar el impulso. Que después de una verde, puede continuar una roja y seguida de otra roja más o de dos rojas más o de tres rojas más. Entonces, nos estamos poniendo en posiciones donde, en un ambiente ganador. Y sabiendo que tenemos en este broker rollover o refinanciación, pues vamos a ir surfeando, no se me ocurre otra palabra, surfeando la operación y llevándola a buen término. No es nada más meterla y ya, estoy atado de manos. No, aquí puedes, aquí puedes ir surfeando la operación. Entonces, el que la línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja, ya sabemos que estamos en tendencia bajista. Vamos a ver velas también próximamente. Tenemos aquí también otro indicador. Tenemos aquí en la parte de en medio, otro indicador, Infinity Power. ¿Cómo funciona este indicador? Cuando la línea azul cruza hacia abajo la línea naranja, cruza hacia abajo o corta la línea naranja, estamos en tendencia bajista. Estamos en tendencia bajista. No vamos a vender. No son señales de venta. Pudiera ser que sí. O sea, sí es una estrategia de venta para muchos, pero no para nosotros. No vamos a vender. Aquí la cortó. Aquí puedes ver que la cortó. Entonces, estamos en tendencia bajista. Simplemente lo vamos a utilizar como comprobación de que estamos en tendencia bajista. Vamos a regresar aquí al ejemplo. Aquí la cortó justo en este momento. Como sabemos, el programador te puso aquí una flecha hacia abajo para que tú sepas que fue en ese momento. De cualquier forma, voy a poner esta flecha roja. A ver, ahí está una flecha roja. Aquí, en este instante, la línea azul cruzó hacia abajo la línea naranja. Voy a prolongar. Voy a poner a la misma altura. Aquí lo puedes ver. Haz esto para encontrar operativas, nuevas estrategias, lo que sea. A la misma altura, voy subiendo la flecha. Ahí está. No es ningún truco. A la misma altura, voy subiendo mi flecha. ¿Y qué pasó? Si me puedes decir qué pasó aquí en el gráfico cuando la línea azul cruzó hacia abajo la línea naranja. ¿Qué pasó en el precio cuando la línea azul cruzó hacia abajo la línea naranja? La tendencia bajó. Entonces, ahí lo tienes. Lo vamos a utilizar como comprobación. El siguiente indicador lo vamos a utilizar como comprobación. Cuando la línea amarilla cruzó la línea roja, eso fue hasta aquí. Eso fue aquí. ¿Cómo sé que fue aquí? Porque nos aparece este triángulo. Nos aparece un triángulo hacia abajo. Quiere decir que eso fue aquí. Voy a poner de otro color. Entonces, primero tuvimos esta primer señal. La línea azul cruzó hacia abajo la línea naranja. Después, tuvimos ya la señal que nos gusta más. La línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja. Aquí, gracias a este triángulo, lo sabemos. Entonces, ahora tenemos la comprobación de que estamos en tendencia bajista. Ya lo sabemos que estamos en tendencia bajista. En tendencia bajista nos apareció esta línea verde. Perdón, esta vela verde. Que es oro molido. Aquí el mercado le está quitando el dinero a los que no saben. A los que no saben. A los que entran aquí y sube. Y dicen, uff, no, no, no iba a bajar. Va a subir. Y venden. Y luego vuelve a bajar. Y se deciden por aquí. Entran aquí y sube. Y venden. Y luego vuelve a bajar. Entonces, pero nosotros no somos esas personas. Y nosotros estamos en otro negocio. Entonces, después de esta vela verde, ¿qué podemos esperar? Pues que la siguiente sea roja. Que la siguiente sea roja. Y que pueda ser seguida de varias rojas más. ¿Para qué? Para que si no ganamos en esta operación. Con rollover. Mira, ¿cómo perder aquí? De verdad. Alguien necesitaría ingeniárselas para poder perder en una caída libre como esta. Entonces, si la siguiente vela abrió abrió al mismo nivel al mismo nivel que en la que cerró. Esto inició aquí. La vela verde inicia de abajo arriba. Inicia aquí. Termina acá. Este inició aquí. Y terminó acá. Te aparece esta señal de venta. ¿Metes una venta en el broker en dos o en tres minutos? O en tres o en dos minutos? ¿En cuánto? ¿Alguien tiene duda? Lo explicamos ayer de por qué en dos o en tres minutos. ¿Cuál es la función del rollover? La función del rollover es refinanciación tiempo extra. La función del rollover es refinanciación tiempo extra. Tenemos una clase maestra. Y también lo vamos a ver, obviamente, pero tenemos una clase maestra. Aquí. Bueno, después de agregar los pares a tu TradingView, tenemos este tutorial que explica cómo funciona el broker. Dónde se elige el par. Dónde se elige el tiempo. El tipo de operación. El tiempo de la operación. Tiempo fijo. La cantidad de invertir. Y la dirección. Compra o venta. Y hasta abajo. Acá, hasta abajo, tenemos un tutorial en extenso cómo funciona el broker. Aquí se invirtieron alrededor de 30 minutos para explicar el rollover. Para explicar el mejor momento para meter el rollover. Cómo saber cuánto tiempo te queda para meter el rollover. Eso lo puedes ver aquí. ¿Qué hacemos si se pone la señal y después se quita? Bueno, todo depende del contexto en el que estés. Si ya, por ejemplo, en este contexto. en este contexto. Ya la, este indicador, la línea azul cruzó hacia abajo la línea naranja. Sabemos que estamos en tendencia bajista. La línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja. Sabemos que estamos en tendencia bajista. Nos aparece esta vela verde de retroceso. y la siguiente vela abre al mismo nivel y nos aparece, nos aparece esta señal de, de venta. Bueno, sabemos que estamos en una zona segura para caer. Sabemos que estamos en una zona segura para caer. ¿Por qué? ¿Cuándo va a aparecer esta señal de, de venta? Cuando inicia a bajar. La vela inicia a bajar. Si después comienza a subir, se va a quitar, se va a quitar, pero con todo este contexto que tenemos y eso que todavía ni siquiera vemos el otro indicador, la línea azul cruzó hacia abajo la línea naranja, la línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja, nos acaba de aparecer una vela verde. que podemos intuir que vaya a pasar. Así se nos quite la, la señal momentáneamente. Que va, que va a bajar. ¿Cómo activo el audio de la presentación? ¿Quién me apoya ahí dando instrucciones por favor a, a Galaxy A30? ¿Durante ese lapso de tendencia bajista se puede vender? Si es lo único que vamos a hacer, vender. No comprar. En tendencia bajista vamos a vender. En tendencia alcista lo único que vamos a hacer es comprar. No vender. Hay estrategias, hay estrategias y las vamos a ver que se basan en lo contrario, en aprovechar esto y esto, en aprovechar los retrocesos a mí me gustan más estas. Pero también son estrategias y también las vamos a ver. porque si analizamos en una temporalidad en el broker metemos la operación en una temporalidad distinta. Si tú estás analizando en cinco minutos aquí en el broker aquí en el broker estás analizando en cinco minutos pero tus velas están expirando. tú aquí del lado izquierdo derecho perdón aquí del lado derecho tienes el tiempo a ver perdón aquí tienes el tiempo de la vela que bueno que estás analizando en cinco minutos pero no estás en una vela de cinco minutos estás en una vela que le si estás en una vela de cinco minutos pero estás en una vela que le queda un minuto treinta y cuatro segundos un minuto treinta segundos si tú ahorita metes una operación a cinco minutos te va esa operación de cinco minutos va a tomar lo que queda de esta vela y cuatro minutos de la siguiente vela a ver si eso ayudó a contestar la pregunta ¿por qué cuando cambiamos la temporalidad la línea de veinticinco también cambia o el último indicador? por supuesto todo cambia si cambias la temporalidad aquí está en un minuto todo cambia cambia el cruce de la línea amarilla con la roja aquí está en tres minutos todo cambia aquí está en cinco minutos todo cambia aquí está en una hora todo cambia todo cambia todo cambia dependiendo la temporalidad aquí está en un día todo cambia es un análisis completamente distinto y lo está diciendo Farid ¿en qué momento entras en el retroceso? no tú esperas el retroceso y no entras porque hay un retroceso entras porque hay una continuación de ese de ese retroceso aquí está esta vela fue todo el retroceso que hubo y después la siguiente vela es roja este truco que vale oro de que si abre al mismo nivel que en lo que cerró pero en dirección opuesta lo más probable es que termine bajando nos aparece esta señal y entramos aquí no entramos aquí aquí sería entrar en el retroceso nos esperamos a que nos confirme que sigue la tendencia bajista lo mismo aquí aquí tenemos este retroceso nosotros entramos aquí hasta ahí claro lo comentaste en uno de los videos de arranque rápido si analizamos en tres minutos metemos la operación a dos entiendo que es para que el broker nos tome tiempo de la siguiente vela pero también dijiste que si analizamos a un minuto metemos la operación a tres porque esto último bueno vamos a a explicar eso ya lo hemos explicado pero pues no no para absolutamente todos hay dos formas dos formas de hacer esto y vamos a hacer un repaso de todo nosotros analizamos y operamos analizamos en trading view para que no surja después la pregunta elio estoy en el broker y no aparecen las velas no aparecen los indicadores no eso no lo vas a preguntar porque estás aquí y estás tomando nota y estás colocando esta columna y pones analizamos en trading view y operamos en el broker y en trading view ya vimos que hay varias temporalidades múltiples temporalidades aquí está un minuto tres minutos cinco minutos quince treinta una hora un día un mes un año lo que quieras esta estrategia que estamos viendo la estamos viendo en cinco minutos puede funcionar para todas las temporalidades sí pero la vamos a utilizar en cinco minutos entonces porque alguien pregunta tres no importa pero vamos a explicar por qué por qué se puede operar cómo se opera en todas las temporalidades tanto uno tres cinco quince lo que quieran hay dos formas de operar vamos a poner aquí un minuto vamos a poner tres minutos cinco minutos quince minutos lo que sea si alguien quiere explorar en otras temporalidades es libre de de hacerlo entonces hay dos formas de operar una una metemos la operación en la mitad del tiempo de la vela que estamos analizando entonces quiere decir que en un minuto meteríamos la operación en treinta segundos si estamos en tres minutos meteríamos la operación en un minuto con treinta segundos si estamos en cinco minutos meteríamos la operación en dos minutos con treinta segundos y si estamos en quince minutos meteríamos la operación en siete minutos con treinta segundos como no tenemos treinta segundos en el broker o si lo tenemos si le quitamos el tiempo fijo pero para encontrarlo necesitaríamos tener el timing perfecto nos aparece la señal vamos al broker y oh no tenemos el timing perfecto no tenemos un minuto treinta o no tenemos dos minutos treinta o no tenemos siete minutos treinta que podemos hacer redondear hasta aquí claro hasta aquí claro esta estrategia esta estrategia vamos a meter la operación en la mitad del tiempo de la vela entonces vamos a redondear la de quince la podemos meter en siete o en ocho minutos la de cinco la vamos a redondear y la vamos a meter en tres minutos pero pero si no le quedan tres minutos a la vela en cuanto tiempo la vamos a meter para que no nos tome la siguiente vela en dos entonces la podemos meter en dos o en tres minutos y la de tres minutos la vamos a redondear en dos minutos era un minuto y medio pues tenemos que redondearlo a dos minutos y la de un minuto no tenemos treinta segundos eso sí que no lo tenemos César Villalobos podrías dar una clase para explicar cómo saber en qué punto exacto entrar como los muchachos de ayer sí aquí está mira aquí los tutoriales de arranque rápido aquí viene cómo copiar operaciones y aquí metimos ejemplos yo yo todo lo voy a a dar una y otra y otra y otra vez sí vamos a dar esto de cómo copiar operaciones pero si lo doy ahorita ya no dimos la clase o si ahorita me mandan a lo de rollover ya no vimos lo que íbamos a ver el día de hoy entonces mientras tanto les estoy diciendo dónde está todo para que ustedes puedan ver todo aquí está aquí en cómo funciona el broker en extenso aquí está cómo funciona el rollover y en cómo copiar cómo copiar operaciones entrada al mercado o entrada o entrada al precio aquí está cómo copiar las operaciones y recuerden que estamos que todas las sesiones las arrancamos diciendo tenemos que ver todos estos tutoriales de arranque rápido todos todos no espero que los veas el entraste hoy y que ya los tengas que ver todos hoy no pero hoy ya viste esto muchos me contactan elio ya verifique la cuenta del broker que sigue bueno haz scroll down y mira lo que sigue muchos llegan nada más hasta aquí me envían su usuario y cuando están operando me dicen no me aparece el euro y el dólar y todo faltó esto o no me aparecen los indicadores bueno faltó agregar los indicadores no me aparecen los pares del broker bueno faltó ver esto ya tengo el trading view pero ahora cuál es el broker cómo entro al broker qué es eso de rollover faltó esto cómo copiar las operaciones faltó esto cómo llevar tu bitácora faltó esto entonces no espero que en un día veas todo pero sí hoy todo lo que puedas ver ya verifique la cuenta del broker pude ver este para abrir mi cuenta en trading view y pude llegar hasta aquí pero mañana recuérdalo tenlo presente entras a la clase de hoy y feliz entras a operar y ganaste dinero pero mañana recuerda dónde te quedaste ah no he visto el video de cómo funciona el broker de rana o de chiripa apreté lo que me dijeron y gané pero no todavía no conozco bien el broker vienes aquí no conozco bien logré copiar unas operaciones pero todavía no sé cómo hacerlo vienes acá dicen que ahí que la bitácora qué es eso no sé dónde está vienes acá la descargas aquí y aprendes cómo utilizarla en esto en este tutorial me dijeron ahí que me tiera operaciones del 5% por qué del 5% cómo saco el 5% vienes acá y encuentras analizas o aprendes cómo gestionar el riesgo y creas tu plan de de trading entonces estamos claros que hay que ver todos 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 los videos de arranque rápido confírame ahí en los comentarios varias veces si no entendemos algo sí 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 yo he visto todos los videos pero no el punto exacto y la espera como explican mañana hacemos una sesión ahorita ya no da tiempo mañana hacemos la sesión de cómo cómo copiar cómo copiar las señales sí esa sesión de cómo copiar las señales la hemos hecho como 5 veces o 7 veces el zar parabólico ¿cuál es el zar parabólico? el zar parabólico es son estas que ves aquí que también nos indican la tendencia cuando el zar parabólico está abajo ¿qué es lo que está haciendo? está empujando el precio hacia arriba aquí lo puedes ver abajo ¿y qué le pasó al precio? pues estuvo subiendo es como si el zar estuviera empujando el precio hacia abajo y cuando el zar pasa para arriba ¿qué es lo que comienza a hacer? comienza a hacer su función de empujar el precio hacia abajo entonces es un indicador más de tendencia de hecho esta señal esta señal esta flecha con la leyenda infinity power short fue disparada por el cambio del zar si ya sabemos si ya sabemos que cuando está abajo está empujando el precio hacia arriba y cuando está arriba está empujando el precio hacia abajo ¿qué podemos hacer cuando salta de abajo arriba? pues a ver que ya cambió la tendencia y nos aparece esta flecha hacia abajo y esta señal de infinity power short quedó claro quedó claro lo del zar nicolás no ha recibido los indicadores a ver escríbeme escríbeme nicolás por whatsapp escríbeme por whatsapp bueno entonces regresemos vamos a ahorrar muchas explicaciones y nos podemos saber los tutoriales de arranque rápido entonces para un minuto no tenemos la la mitad del tiempo entonces ¿qué podemos hacer? pues dejar dejar que el indicador haga su función dejar que el indicador haga su función si entramos porque la línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja eso sucedió en este punto bueno dejemos démosle no en no en el minuto mira que aquí en el minuto todavía no no se decidió del todo aunque puede ser otras que sí aquí sí en el minuto hizo todo este recorrido pero si le damos un poquito más de tiempo un poquito más de tiempo dos o tres minutos pues podemos dejar que haga más recorrido mira aquí la línea amarilla cruzó la línea roja le damos tres minutos y vemos todo lo que lo que alcanzó a hacer de aquí 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 la línea amarilla cruzó la línea roja no lo dejamos en un minuto sino que le damos dos o tres minutos y dejamos que haga más recorrido de aquí aquí ¿a quién le queda claro por qué? ah pero no estamos en cinco minutos no estamos en un minuto perdón ahí estamos en un minuto entonces simplemente le damos más tiempo le damos tiempo suficiente para que el indicador haga su función cuando la línea amarilla cruza hacia abajo la línea roja el precio se estira y luego regresa las líneas tienden a regresar lo mismo hacia arriba la línea amarilla cruza hacia abajo cruza hacia arriba la línea roja el precio se estira y regresa aquí se estiró aquí regresó tantito aquí se volvió a estirar aquí regresó tantito aquí se volvió a estirar aquí regresó tantito aquí se volvió a estirar aquí ya regresó y cambió aquí se estiró aquí regresó, aquí ya regresó y cambió, entonces lo que vamos a hacer es en un minuto darle tiempo para que haga su función, cuánto tiempo, lo que tú quieras, dos o tres minutos, aquí están tres minutos y mira todo lo que hizo dejamos que se estirara todo eso de aquí hasta acá brutal vamos al otro aquí la línea amarilla cruzó hacia abajo la línea roja, le damos dos o tres minutos para que el precio se estire, se aleje se aleje, es como que llega pues llega con mucho vuelo, como si entraras a una a un río que lleva fuerza, que te va a pasar cuando recién te avientas a un río que lleva fuerza vamos a suponer que no es un río donde flote, sino que es un río que te llega a la cintura pero llegas corriendo, saltas al río pues primero te va a empujar y ya después te vas a parar y ya te vas a detener o una ola primero te va a empujar la ola te va a revolcar y en cuanto puedas te recobras la posición y ya te detiene no es que la ola te lleve y te saque hasta la palmera no, primero te empuja y luego ya te detiene así es entonces dale tiempo dale tiempo a que a que esto haga su función y te empuje te revuelque un rato aquí le quedó más claro con ese ejemplo que acabo de decir se ve borroso entonces por eso cuando estamos analizando en un minuto le estamos dando el el tiempo ojo no quiere decir que si alguien no confundir lo que vemos aquí con una señal que que te den si alguien te dice está analizando en un minuto y te dice métela en un minuto pues métela en un en un minuto no, pero es que Helio me dijo que le diera tres minutos no, no si te dijo que en un minuto la metes en un minuto pero como cuál sería la la operativa si estás analizando en un minuto dale dos o tres minutos de chance si estás analizando en tres minutos mételo en la mitad en dos minutos estás analizando en cinco mételo en la mitad en tres minutos si se va a pasar a otra vela métela en dos si estás analizando en cinco métela en siete o métela en ocho minutos ¿a quién ya le queda claro esto? confírenme ya en los comentarios ¿cómo se llama la estrategia? ¿cómo se llama la estrategia para ti? ¿cómo se llama la estrategia cuál cuál la que estamos viendo o la estrategia o cuál la estrategia? no, no, no si analizo en un minuto meto operaciones en dos o tres minutos o espero dos o tres para tela no, no, no una señal es una señal una señal es meter la señal en el en el momento no no para no para esperar ya si te esperas ya no ¿qué señal fue? ¿qué caso tiene? me aparece una señal me aparece una señal de vamos a poner una que estuvo cortita aquí me aparece una señal de compra y me espero tres minutos ¿y qué fue? esa compra ya pasó ahora ya está bajando no, una señal en el momento en que te aparece la señal en ese momento metes la la operación no hay que esperar absolutamente nada la señal tiene que ser en los tres indicadores es lo ideal que los tres indicadores estén alineados ahorita acabamos de ver el indicador número 2 mañana vemos el 3 hasta aquí ¿a quién le quedó claro? ¿a quién le quedó claro? lo que hace el indicador número 2 si la línea azul cruza hacia abajo la línea naranja estamos en tendencia bajista si la línea azul cruza hacia arriba la línea naranja estamos en tendencia alcista vamos a terminar con eso aquí está aquí lo cruzó aquí lo cruzó lo puedes ver lo que aparece acá vamos a trasladar ese cruce acá arriba ahí está primero te avisó el de abajo después te avisó el de aquí aquí está el cruce de la línea amarilla a la roja y aparece este triángulo y aquí está esta tendencia alcista entonces aquí le quedó claro cómo funciona el segundo indicador el segundo indicador vuelvo y repito como dicen en Colombia no vamos a operar en base a este indicador algunos me decían Helio me apareció la compra y compré me apareció la venta y vendí y no gané estaba operando con este indicador no estamos operando con este indicador estamos utilizando este indicador como una validación como una validación de el indicador de acá arriba que estamos utilizando el indicador de acá arriba estas flechas estas flechas las que no tienen las que no tienen letrero las que tienen letrero son de la estrategia anterior estamos utilizando las que no tienen letrero ventas en tendencia bajista ventas después de retrocesos o compras en tendencia alcista o compras después de retrocesos aquí le quedó claro y vamos a dejar Infinity Power es para saber en donde está la zona es un indicador para saber en la zona donde estamos compradores o vendedores eso lo vemos mañana y es este que se llama Infinity Power Bars nos dice quien está dominando en este caso están dominando los vendedores pero está apuntando hacia abajo y están debajo del nivel de 25 las 3 están debajo del nivel de 25 debajo del nivel de 25 no operar te va a aparecer aquí un piano donde unas suben otras bajan y es un suicidio bueno vamos a dejar esto hasta aquí quien aprendió algo el día de hoy escríbeme ahí en los comentarios vuelvan bueno vean los tutoriales de arranque rápido haría más ágil la clase porque no tendríamos que explicar cosas que están en los tutoriales pero de cualquier forma los vamos hay semanas para quien recién ingresa hay semanas donde lo que hacemos es hacer todo lo de los tutoriales de arranque rápido entonces que nadie piense ah ya entré tarde mejor me rindo no nunca entraste tarde siempre entraste a tiempo quien ya entró desde hace tiempo saben que que tiro sorpresas que no no había dado antes como para que deje de estar desconectando y creyendo que ya lo sabe todo o lo sabes todo cuando ya tienes la efectividad que buscas Luis Moreno envíame por whatsapp por favor Luis y vamos a dejar esto hasta aquí más tarde les envío por whatsapp la sala y la hora de la sesión de hoy quien se va quien si se va a conectar el día de hoy escríbeme ahí en los comentarios quien se va a conectar el día de hoy escríbeme ahí en los comentarios excelente excelente bien escríbeme por por correo Víctor si no tienes whatsapp como la de ayer si como la de ayer exactamente lo mismo de ayer pero ya es hoy la sesión de ayer pero hoy bien vamos a dejar esto hasta aquí los que necesiten abrir una cuenta una segunda cuenta escríbanme por medio de whatsapp aprovechen aprovechen que aún continúa el bono del 200% no sé cuando lo vayan a quitar lo iban a quitar el 30 de abril ya estamos a 5 de mayo afortunadamente aún está así que aprovecha 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 el bono haz interés compuesto forzado si no estás haciendo interés compuesto todavía métele métele más dinero para que hagas interés compuesto forzado verifica lo que ganaste ayer si ayer te conectaste y ganaste no sé 7 y perdiste una pues y lograste un 8% de tu cuenta bueno qué pasaría ese 8% si tu cuenta fuera más grande o si tuvieras una cuenta más grande tú sabes que no es lo mismo 8% de mil que de 10 mil o que de 100 mil si todos le pueden meter más dinero o abrir yo le recomiendo más abrir una segunda cuenta para las estrategias que quieras en una cuenta tu operativa en la otra cuenta le copias a los traders o en una cuenta una estrategia en la otra cuenta otra estrategia en una cuenta haces las cosas con con seriedad de acuerdo a tu plan de trading en la otra cuenta puedes operar fuera de tu plan de trading en la otra cuenta pruebas cosas que quieres probar para que no dañes el interés compuesto de tu cuenta principal entonces contáctenme contáctenme Nicolás dices que tus indicadores pero no no te veo acá no me has escrito contáctenme para abrir su cuenta vamos a dejar esto hasta aquí gracias gracias a todos saludos a todos más tarde hacemos la repetición todo lo mejor chau chau saludos a todos chau 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 chau